Mi nombre es Nau y yo pertenezco al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Quería dar la bienvenida a la decimoprimera Feria de Investigación, el encuentro más importante de Ciencia y Tecnología del Sur de Chile. Ciencia, tecnología y conocimiento, así se vivió una nueva versión de la Feria de Investigación de la Universidad de la Frontera, la cual reunió a estudiantes de enseñanza básica y media de la región en torno a las innovaciones lideradas por la Casa de Estudios. ¿A ti qué es lo que más te llamaron a ti? El tema de las plantas, porque las plantas me gustan muchísimo y nos ayudan en el medio ambiente. He aprendido bastante las cosas de las células, me gustaron mucho esas partes. Puedo aprender muchas cosas sobre el universo, por así decirle. Muy bacán porque aprendemos muchas cosas. A mí lo que más me gustó fue esas cosas de las bacterias, de las hongas y todas esas cosas. Esto es la gran oportunidad que tenemos como universidad de dar a conocer nuestro quehacer científico en todos los ámbitos, en todas las disciplinas que nos hacen converger en un punto único, que es mostrar, como te decía, nuestro quehacer a toda la comunidad y con particular énfasis a todo lo que son nuestros estudiantes, que son el futuro de nuestro país en cuanto a lo que es la investigación y desarrollo. Se senta están de diferentes facultades con demostraciones sobre los estudios desarrollados por la UFRO, una actividad que vivió su versión decimoprimera y que es considerada como la más importante del sur de Chile. Me parece increíble porque tienen la oportunidad de invitar a muchos colegios a poder observar todas estas investigaciones que realizan. He estado aprendiendo muchas cosas, por ejemplo, sobre las bacterias, sobre las plantas y muchas cosas más. Me llama mucho la atención el material que tienen. Es muy bueno la verdad porque además de lo que ellos nos explican, el material nos ayuda a comprender más lo que ellos están explicando. La idea es acercar, y el corazón de este evento en realidad, es acercar a todo lo que son nuestros jóvenes a una investigación de una forma entretenida, de una forma de motivarlos a que ellos se interesen por cosas que en definitiva tenemos que hacer llegar a la comunidad, ya sea de ciencia básica o de ciencia aplicada. Es dar a conocer a la comunidad regional y a la ciudad de Temuco que realmente en el sur de Chile es posible hacer ciencia, es posible de crear conocimiento nuevo. Desde 2006, la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UFRO permite generar políticas e instrumentos para focalizar recursos en áreas de excelencia vinculadas a la investigación, postgrado, cooperación internacional y transferencia tecnológica, promoviendo además la innovación al servicio de las personas. Hay una línea que es investigación, desarrollo e innovación, que lo que nos interesa, digamos, es una ciencia en que pueda llegar rápidamente al territorio o a la población a la cual nosotros nos debemos. Las investigaciones tienen un resultado concreto en patentes o licenciamientos en que finalmente eso es transferido a la industria. El mostrar es una forma de incentivar. Ya la universidad tiene una variada gama de actividades científicas. Hay muchos proyectos funcionando en la universidad, muchos relacionados también con la novena región, con nuestro territorio. Y por lo tanto yo creo que eso es lo más motivacional para nuestros jóvenes. Actividad gratuita que fue disfrutada por miles de estudiantes y público general, quienes visitaron los diferentes estandes, empapándose del conocimiento y alimentando su curiosidad.